La revancha La revancha Para olvidar mis penas y dolor me bastaron dos tequilas Y me reí de todas esas cosas que me causaron heridas Y ya ves que no, ya ves que no era cierto que sin ti me moriría Vivo feliz y quiero agradecerte por darme la despedida Y ahora vivo solo, no sufro, no lloro sin tu cariño Tengo paz en mi alma y vivo tranquilo mi corazón No siento tristeza y para tu sorpresa quiero decirte Ya no te recuerdo desde que te fuiste muro el amor Como dijiste tú, aquella vez ya no te quiero ver Vete de aquí con estos dos tequilas, ahora te digo ya te olvidé Como dijiste tú, aquella vez ya no te quiero ver Vete de aquí con estos dos tequilas, ahora te digo ya te olvidé Ahora vivo solo, no sufro, no lloro sin tu cariño Tengo paz en mi alma y vivo tranquilo mi corazón No siento tristeza y para tu sorpresa quiero decirte Ya no te recuerdo sin tu cariño Ya no te recuerdo desde que te fuiste muro el amor Como dijiste tú, aquella vez ya no te quiero ver Vete de aquí con estos dos tequilas, ahora te digo ya te olvidé Como dijiste tú, como dijiste tú, aquella vez ya no te quiero ver Vete de aquí con estos dos tequilas, ahora te digo ya te olvidé Por afuera en Radio Sonido Pegaso Conéctate www.radiosolidopegaso.com